Enero en la piel, relincha un vaguán, un buen payador, copleando al azar, cantores que van queriendo serenatear. Desde Jesús María, cuadragésimo sexto festival nacional e internacional nocturno de la Doma y el Colchore, última jornada de argentinidad. ¡Buenas noches, patria! ¡Salud, argentinos! ¡Buenos! ¡La patria está de fiesta! Hoy despidiéndonos, hoy en la noche del adiós desde Jesús María, luego de una edición extraordinaria, luego del capítulo 46 de esta fiesta que nos permitió compartir con miles y miles y miles de almas que habitaron esta tierra y que hoy también habitan la noche del adiós, la noche del hasta pronto, soñando con la nueva edición en enero de 2012. Esa es la realidad que tiene Jesús María en sus noches de color y coraje. Pero hay algo que vamos a vivir esta noche y que tiene que ver con la integración, con los reconocimientos de las grandes instituciones nacionales que tiene nuestro país, que sensibles a lo que acontece en esta historia, pero sobre todo, el objetivo que tiene esta fiesta. Vamos a dar lectura, vamos a saludar a quienes llegan a este escenario por un motivo muy particular. Damos lectura a los considerandos y decreto nacional número 562 del Ministerio de Agricultura de la Nación Argentina. Dice en sus prolegómenos, considerando que por el expediente de la Sociedad Civil Festival de Domo y Folclore de la Ciudad de Jesús María solicita el aporte no reintegrable del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación para financiar los gastos de organización y difusión de la edición 46 del Festival de Jesús María. Dicho festival tiene como eje central revalorizar el ser nacional, difundir el arquetipo argentino, el gaucho, promover el arte, artesanía tradicional, rescatar las destrezas criollas, ayudar a toda la actividad tradicionalista del país, que asimismo tiene como objetivo principal desde el primer instante de su creación, promover la permanencia de las fiestas tradicionalistas y populares, caracterizándose por la lección más conmovedora de auténtico desvelo, por la niñez de esta zona, la que increíblemente ennoblece toda actitud humana, desde el aula hasta el coraje gaucho que heredaron los quinetes. Por todo ello, el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca resuelve, otórgase como aporte no reintegrable a la sociedad civil, festival de domo y folclore de Jesús María, la suma de un millón de pesos, con la final de financiar gastos, organización y difusión de esta fiesta como ya se adelantara. Firma Julián Andrés Domínguez, Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Argentina. El Ministerio, representado por el señor coordinador de eventos, señor Sergio Tedesco, hace entrega al festival de un presente y la copia correspondiente del decreto que recibe nuestro presidente, presidente Hugo Baldo. El aplauso acompaña este gesto, que es para nuestros niños, que es para el desarrollo de esta fiesta sin igual, que cada año reafirma su identidad, su objetivo, y este año con la multitud que nos ha acompañado desde el mismo comienzo. Y ante este tan importante gesto, el presidente Hugo Baldo entrega este tradicional presente, un facón para el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Nación, señor Julián Domínguez. Lo recibe el señor Sergio Tedesco, coordinador de eventos. El aplauso también acompaña este gesto, para esto, que es tan importante para nuestros chicos, para nuestras escuelas, para nuestras cooperadoras escolares. Y el señor subsecretario de publicidad, señor Juan Carvajal, entrega un poncho a la señora Andrea García, secretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y lo recibe el director nacional del Ministerio, señor Jesús Mancilla. Este gesto es acompañado por el aplauso de todos nosotros. ¡Viva la patria! ¡Viva esas ilusiones que ennoblecen su actitud cuando cumplen con objetivos como este! La patria recauda dinero, pero precisamente lo usa, como este millón de pesos, para nuestros niños, para las cooperadoras escolares. ¡Viva lo que nosotros vamos a acompañar con este grito! ¡Viva Jesús María! ¡Vivan nuestros niños! ¡Vivan los docentes y los padres de familia y las cooperadoras escolares, que son quienes precisamente le dan vida a esta fiesta. ¡Ese gran aplauso sea el adiciente para todos! Y el gracias al Ministerio de Agricultura de la Nación por habernos acompañado. Señores, una fiesta hermosa, una fiesta que va creciendo, una fiesta que tiene el reconocimiento fundamental de todos quienes hoy estamos viviendo esta noche de la Dios, la noche de los reconocimientos, también la entrega de los títulos y honores a nuestros gauchos. Señores, al escenario en este año que se ha caracterizado por dar el escenario y que reciben precisamente ese cálido aplauso, porque el pueblo sabe aplaudir, sabe elegir, sabe ovacionar a sus artistas. Tiempo nuevo, tiempo joven, Cristian, Martín, Damián, Fabián, Alejandro, son los guaraníes, triunfadores en todos los escenarios ya en el país, presentando su nuevo trabajo en disco, Misterio, título inicial, una samba para que bailemos, cantemos todos, ¡Soñadora del carnaval! ¡Seguimos arriba, Jesús María! ¡Seguimos arriba, Jesús María! ¡Seguimos arriba, Jesús María! ¡Seguimos arriba, Jesús María! Bailan las almas machadas perfumándome el corazón No me dejes llorar, alégrame todo el calabar Suenan las callas, cantan los cantos Son las babuelas que me hacen llorar Son las babuelas que me hacen llorar Tu pelo en la cintura, con el viento quiere volar Hacia la luna del vino, marchadito del carnaval Bailan las almas machadito del carnaval Y alegres son tus ojos, con la fiesta de tu vida Nunca te olvides la congredad Soñadora del carnaval Soñadora del carnaval No me dejes llorar, alégrame todo el carnaval Suenan las callas, cantan los cantos Son las babuelas que me hacen llorar Son las babuelas que me hacen llorar Muchas gracias Muchas gracias, Jesús María Bueno Este tema que viene ahora Sus versos y su música vienen de España De un gran poeta Que es Antonio Machado Y su música de Joan Manuel Serrat Para todos ustedes Para Jesús María Este tema que dice así Dijo una voz popular Quien me presta una escalera Para subir al madero Para quitarle los clavos A Jesús El Nazaret Por la saeta el cantar Al Cristo de los gitanos Siempre con sangre en las manos Siempre por desenclamar Cantar del pueblo andaluz Que en todas las primaveras Anda pidiendo escaleras Para subir a la cruz Cantaré de la tierra mía Que echa flores Al Jesús Al Jesús del agoní Que es la fe De mis madriales ¿Dónde eres tú mi cantar? Que no puedo cantar ni quiera A ese Jesús del madero Sino al que anduvo en la mar Sino al que anduvo en la mar Sino al que anduvo en la mar Oh, no eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiera A ese Jesús del madero Sino al que anduvo en la mar Sino al que anduvo en la mar Sino al que anduvo en la mar Al Jesús de la agonía Y es la fe de mis mayores Podrías tú mi cantar Que no puedo cantar ni quiera A ese Jesús del madero Sino al que anduvo en la maja ¿Cómo eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiera A ese Jesús del madero Sino al que anduvo en la maja ¿Cómo eres tú mi cantar? ¿Cómo eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiera ¿Cómo eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiera Sino al que anduvo en la maja ¿Cómo eres tú mi cantar? ¿Cómo eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiera 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 Ande la luna, mi corazón loco de amor Buena fortuna me prometió quien que cumplió Por ese beso dulce y travieso que me cadena Mi vida entera dejado entera a disposición Ande la luna, mi corazón allá Y la luna, mucho en el cielo, mucho en el cielo Por ese amor Ande la luna, mi corazón allá Y la luna, mucho en el cielo Mucho en el cielo Por ese amor Ande la luna, mi corazón loco de amor Enamorado se me escapó cuando te vio Cuando te vio Donde a tu casa y por donde pasa Contigo suena Te dice adueña y con él te lleva a otra dimensión Ande la luna, mi corazón allá Ande la luna, mucho en el cielo Mucho en el cielo por ese amor Ande la luna, mi corazón allá Ande la luna, mucho en el cielo Mucho en el cielo por ese amor Ande la luna, mi corazón allá Ande la luna, mucho en el cielo Mucho en el cielo por ese amor Y la luna, mucho en el cielo por ese amor La verdad Un placer enorme Haber compartido esta noche tan hermosa Agradecerle al Señor y a la Virgen Que nos tocó una noche tan linda Así nos vamos Que levanten las manos Los que se quieren ir enamorados A ver Los solteros ¿Dónde están? Allá A ver ¿Quién grita más fuerte? Los solteros Los comprometidos Ajá, están escondidos Los casados Y los juntados Ah, no levantó una noche Se le ven los anillos Muchas gracias Jesús María Nos llevamos en el corazón Con este tema Que vamos a cantar todos Y dice así Haciendo así Vamos Ahí está Con mucho amor Atrás Allá vamos A los costados Y a cantar Todos los carteles Todo Jesús María Todo Jesús María Sin aliento Sin aliento Y que me ame Sin mezquinarnos El dulzor De un solo beso Losa por rosa Losa por rosa Y desocando los carriles Del deseo Hasta quemarnos Hasta quemarnos Sin que nos quede Ni una herida En este incendio Hasta alcanzar Yo te amaré De las cenizas Volveré Y renaceré Para amar tu piel Una y otra vez Hasta alcanzar Hasta alcanzar Nuestro corazón Encenderemos La poción Hasta que al final De nosotros dos Nada quede en pie Aparezca En la penumbra Los relieves De tu cuerpo Tal vez no puedas Frenar a tiempo Los latidos De mi pecho Pero ¿Qué importa Si desbocamos Los jinetes De mis dedos Y en las gravillas De tus praderas De tus praderas Se perjuvan De misterios A ver Arranca Que te amaré A arranca De mi pecho 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 ¡Volveré! ¡Gracias! Y renaceré Para amar tu piel Una y otra vez En su corazón Encenderemos la pasión Nuestro es el final de nosotros No da pie del pie Hasta alcanzar Yo te amaré De la ceniza Te volveré Y renaceré Para amar tu piel Una y otra vez Gracias, Dios los bendiga Hasta alcanzar Yo te amaré Te amaré Te amaré Inaugurando Esta última jornada De Jesús María Cristian Martín Damián Fabián Alejandro Los Guaraníes Gracias Gracias muchachos Gracias Por este tiempo Gracias Por este contenido Y por este mensaje Juvenil Que enriquece El espíritu De todos los argentinos Ana y Celsa De San Miguel Están siguiéndonos Allí A través del canal De la televisión pública Alejandro y Florencio De Gran Buenos Aires Que nos miran Todas las noches Tito Yolanda Yancleu De San Isidro Venite a Córdoba Decidite Disfrutar De esta Córdoba Querida Que te espera Todo el año Vénganse No se van a arrepentir Después me lo cuentan El año que viene Aquí en Jesús María Claro que sí Señores Vamos andando Esta noche De la Dios Con emoción Pero con alegría De haber vivido Estas diez maravillosas Noches De color Y coraje En un ratito Regresamos Señor director Disponga por favor Enero en la piel Relincha un vagual Un buen payador Copleando al azar Cantores que van Queriendo serenatear Jesús María